Free Jazz, también conocido como Jazz Libre. Funk Jazz o Funky Jazz o también conocido como Street Jazz. Nace en Estados Unidos en los 60, popularizándose hasta los 70 y también principios de los 80. El funk, como baile, mezcla elementos del Hip Hop y la técnica del Jazz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando dancísticamente, el jazz en su evolución no tiene técnicas concretas, más bien se sirve de elementos técnicos de la danza moderna y del ballet, manteniendo obviamente su tecnicismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!